Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 183 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. En el capítulo de hoy de Sueños de Libertad hemos vivido momentos muy duros, que marcarán los corazones de todos para siempre. Tras la felicidad por la boda de Claudia y Mateo, y después de que todos estuvieran en una nube de celebración y disfrute, Marta y Fina han regresado a su casa para encontrarse un terrible panorama, el corazón de Isidro se había parado para siempre. Después de unos días en los que el hombre se ha encontrado muy mal de nuevo, y en los que su corazón se ponía cada vez peor, la vida de Isidro se ha apagado. Su hija y Marta lo han encontrado tendido en el jardín y el dolor desgarrador de Fina mientras lloraba y gritaba ha puesto los pelos de punta. Por su parte, don Pedro ha ido a disculparse con Mateo por haberse ausentado del día más importante de su vida. Y le ha hecho un bonito regalo para su hijo. Unos cuentos que a él le encantaban de pequeño. En la fábrica de la reina, se ha votado la fusión con Jesús y ha salido sí, los Merino han votado a favor de fusionarse. Parece que es parte de su plan de venganza. Marta y Andrés no se lo han tomado nada bien. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.